El Observatorio Judicial Dominicano es una iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo que tiene por misión promover la investigación para contribuir a elevar la calidad del debate socio-jurídico nacional. En el día de hoy estaremos realizando una de nuestras entrevistas a la magistrada Mabel Félix Baez, quien es jueza del Tribunal Superior Electoral, y con ella estaremos hablando acerca de avances y retos de la materia contenciosa electoral a cuatro años de la integración del Tribunal. Bienvenida, magistrada Mabel Félix Baez. Gracias a usted por la invitación. Magistrada, con la constitución del año 2010 nació el Tribunal Superior Electoral como órgano para decidir de los asuntos contenciosos electorales. A cuatro años de su integración, ¿qué tan beneficioso ha sido para la sociedad dominicana tener o contar con este órgano de resolución de conflictos electorales? Creo que ha sido beneficioso, en razón de que a partir del 2010, con la nueva constitución se crea el Tribunal Superior Electoral, donde se hace una separación de lo que era la Cámara Contenciosa de la Administrativa. Este tribunal realmente ha venido a llenar un vacío que casi todos los países de Latinoamérica lo tienen, o sea, un tribunal especializado en asuntos electorales. El Tribunal Superelectoral, apenas con cuatro años, creo que ha venido desarrollando un papel que la sociedad, si no decimos toda la sociedad, una gran parte de la sociedad, ha valorado como positivo. ¿Por qué positivo? Porque los partidos políticos pueden ir allí, desahogarse, argumentar todos los conflictos que puedan surgir a lo interno de su partido y van con la esperanza de que allí se le va a administrar justicia. Y realmente se ha administrado una justicia apegada a la ley, a la Constitución, que en estos momentos quizás no ha sido valorada en su justa dimensión, porque las pasiones políticas nuestras a veces no nos hacen ver más allá. Pero que sí estoy segura que después esa valoración del tribunal va a ser muy positiva en toda la sociedad dominicana. Por lo que creo que ha sido muy importante la creación del Tribunal Superior Electoral. Ese es un muy buen punto, magistrada, sobre todo porque quien la antecedió fue el presidente del tribunal y nos decía que lo más importante es que antes se resolvían los conflictos de otra manera. Y ahora hay un órgano que por su legitimidad permite que las personas resuelvan sus conflictos de forma pacífica. Pero ahora bien, ¿conoce la ciudadanía lo suficiente acerca del tribunal para entender la importancia de este órgano? Fíjate, algunos dicen que no se conoce el tribunal. Sin embargo, yo creo que sí, que se conoce porque nosotros somos un país eminentemente político. Y ahora con esta tecnología de la información y de la comunicación, cualquier problemita que surja se hace universal y el Tribunal Superior Electoral lo que conoce son conflictos políticos. Y la gente está muy atenta a qué pasa allí. Que no tengan los conocimientos suficientes de cuáles son las otras atribuciones que tenemos es otra cosa. Pero de que saben que el tribunal conoce asuntos políticos dentro de los partidos, creo que sí. Y lo que más lo saben son los partidos políticos y las organizaciones políticas. O sea, nunca se ha ido a otro tribunal a poder dar un litigio de unos partidos que no sea ante el Tribunal Superior Electoral. Por lo que yo creo que realmente la mayoría de la población conoce del tribunal a sabienda de lo que tenemos son cuatro años. Y cuatro años yo diría tres. Porque duramos un año en un proceso de reorganizar, ¿no? De buscar local y hacer un organigrama funcional. Entonces eso no nos permitió quizás de ser más abiertas en la población, sino que estaban organizándonos internamente de reciente creación. Pero yo creo que parte apreciable de la población conoce de la existencia. Tal como usted señala, el Tribunal Superior Electoral coincidió durante ese organizado en su primer año con un proceso electoral. Recientemente también tuvo a su cargo la Administración de Justicia a partir de los conflictos que surgieron en el proceso electoral de mayo de 2016. Tomando en consideración esta última experiencia, ¿cuáles son los desafíos del Tribunal Superior Electoral para el futuro? Fíjate, los desafíos, como tú lo dices, son frecuentes. O sea, tú no puedes decir que no hay desafío. Todos los días hay un desafío. Ahora lo importante es enfrentar esos desafíos. Íbamos enfrentados. Nos cuestionaban, incluso en este proceso electoral que ha sido muy complejo, que fue muy complejo, de que si teníamos la capacidad y la plataforma para hacer frente a todas las demandas que iban a llegar de las juntas. Sin embargo, dimos respuesta en tiempo oportuno a cada una de esas acciones. O sea, nos preparamos como Tribunal para hacer la frente, esa avalancha de demandas que sabíamos que iban a presentarse. Entonces, yo creo que realmente el Tribunal tuvo visión desde su principio de cuál era su rol, que es lo más importante. preparamos un equipo de abogados, preparamos un personal que estuvo ahí, durábamos hasta la una y las dos de la mañana y hasta las tres trabajamos sábado y domingo y pudimos dar respuesta a todos los usuarios que requerían del servicio nuestro. O sea, que en esa parte realmente hubo respuesta a la población en cuanto a las demandas que se refieren. En este caso en particular, nos dicen las estadísticas que fueron 378 recursos a las decisiones de las juntas electorales. Pensando en todo el proceso formativo y el resultado de estas decisiones de las juntas, ¿cómo valoramos más o menos la calidad de las decisiones de estas juntas electorales en este espacio de tiempo? Porque sabemos que fue un arduo trabajo y la jurisdicción electoral lo haciendo camino al andar. Sí, fíjate, desde ahorita que estas elecciones pasadas fueron muy complejas y al ser tan complejas, creo que el trabajo de las juntas electorales fue bueno. En términos generales fue bueno. ¿Por qué fue bueno? Porque no es una obligatoriedad que los miembros de la junta sean abogados, sino que se buscan personas de cierta sorbencia moral en la población, o sea que no son abogados. Sin embargo, nosotros conocimos decisiones de esas juntas que de verdad nos sentíamos impresionados de cómo eran motivadas. Otras no tanto, pero en términos generales yo valoro el trabajo de las juntas como bueno, como positivo realmente. Actualmente hay varios sectores que discuten propuestas de reforma en el ámbito legislativo vinculadas a lo electoral. Ley de partidos, ley de sistema electoral, pero hay una tendencia en América Latina con relación a lograr un código electoral. Su posición respecto a si necesitamos un código electoral que involucre también lo contencioso, ¿cuál es? Yo creo que estoy de acuerdo con eso. Es un país que avanza, la República Dominicana avanza en su legislación. Y debemos estar a la par de otros países que le ha dado muy buenos resultados tener un código electoral. Entonces, yo soy de las que creo que debemos recopilar todas las leyes que están dispersas, que tienen que ver con todo el sistema electoral, en un código. Ahora, ese código debe todas las fuerzas políticas de ponerse de acuerdo para que después no tengamos problemas en su aplicación, porque a veces tenemos muchas leyes, pero no se aplican. Entonces, lo importante es que este código sea consensuado por todos los partidos políticos y que realmente va a dar resultado. Así como tenemos un código civil, un código penal, un código procesal penal, tiene que haber un código electoral y un código de procedimiento electoral. Y creo que eso va a beneficiar a los partidos políticos, porque a fin de cuentas, yo soy de las que digo que la democracia realmente tiene su base en los partidos políticos. Si los partidos políticos no están fortalecidos, nuestra democracia va a ser débil. Magistrada, tomando en consideración que es usted la única mujer entre los jueces del Tribunal Superior Electoral, no es fortuito que sea también la responsable de impulsar la división de igualdad de género del Tribunal. Y tomando en consideración la importancia de este aspecto para la administración de justicia, ¿podemos concluir que el Tribunal administra justicia con un enfoque de igualdad o de equidad de género? Fíjate, cuando entré al Tribunal Superior Electoral, recibió una invitación. Y esa invitación era para participar en un evento que se celebraba en Argentina de mujeres o magistradas de altas cortes. Y en esas altas cortes estaban todas las magistradas, tanto del Poder Judicial como jurisdiccional en el caso nuestro. Y de ahí vino la idea de presentarle al Pleno un proyecto de crear lo que sería la unidad de igualdad de género. Y digo de igualdad de género porque la Constitución habla de igualdad entre hombres y mujeres. Y el Pleno realmente aprobó la iniciativa. Por lo que inmediatamente procedimos a nuestro reglamento, nuestro reglamento que tiene que ver con lo que queremos de la división de igualdad de género. Aquí están las más de lo que serían nuestras políticas. Y el Pleno lo aprobó. El año pasado pusimos en funcionamiento la unidad de igualdad de género que tiene una encargada de unidad en ese departamento. ¿Qué buscamos con esta unidad? Lo que buscamos con esta unidad es que realmente la mujer dominicana tenga acceso a la justicia electoral. Porque en el transcurrir de lo que tengo allá, en el tribunal, he visto poca participación de la mujer. Y esa participación al acceso a la justicia se manifiesta también en su poca participación dentro de sus organizaciones políticas. Entonces lo que queremos es incentivar, motivar, de que la mujer se empodere, de todo lo que tiene que ver con el accionar político. Porque somos mayoría. En las organizaciones políticas casi más del 50%. Ese 50% no se refleja en las direcciones de poder. La mujer está ausente. Ya nos tienen ahí. Bien, vengan, hagan esto. Pero cuando hay que tomar decisión, es el hombre. Fíjense que ahora mismo, en las pasadas elecciones, se dio algo que en vez de ir avanzando, retrocedimos atrás. Teníamos un 12% de representación en el Congreso, en el Senado. Creo que ahora bajamos a 9. En la Cámara de Diputados también bajamos nuestra cuota. Y con relación a los ayuntamientos también, excepto de que siempre estamos en segunda. Todas las vicisíndicas son mujeres. Pero no hay vicisíndicos, varones. Fíjense. Entonces siempre estamos de segunda. Tenemos que ir cambiando. Esa cultura machista que existe en nuestra sociedad. de que sin la mujer no puede haber una democracia sólida en un país. Que es importante que la mujer se vaya incorporando a todos estos procesos de modernización del Estado. Y fíjense usted que la misma Agenda de Desarrollo Sostenible tiene un capítulo, creo que en la parte 5, o el capítulo 5, que habla de que a la mujer hay que incentivarla a que se incorpore a reclamar, a reconocer sus derechos civiles y políticos. Que se difunda más su participación. Que se le dé acceso a los medios de comunicación. La mujer está muy limitada en los medios de comunicación. Entonces, el objetivo de esta unidad es eso. Esta unidad no tan solamente es a lo interno del tribunal. sino que también es a lo externo. Vamos a trabajar a nivel nacional con todas las mujeres de los partidos políticos para que ellas sepan que tienen un derecho, que pueden reclamar que hay una unidad en el tribunal y que tienen derecho a la justicia electoral. Porque la justicia electoral nuestra es gratuita. No se necesita el Ministerio de Abogados. Usted mismo puede ir y defenderse. En estas elecciones pasadas, en la post electoral, tuvimos demanda de 145 mujeres. Esas 145 mujeres se presentaron bajo diferentes acciones, recursos de amparo, apelación, etc. Y vemos que donde más mujeres hubo que demandaron del tribunal fue del PRM, 50 mujeres. Luego le siguió el PLD con 43, 43, sí. El Partido Reformista con 29 y así sucesivamente. Eso nos dice que poco a poco la mujer está incorporándose a reclamar sus derechos políticos en cuanto al acceso a la justicia electoral. Y pensando en lo interno, ¿qué tanto hay de las mujeres trabajando en esas juntas electorales? Porque resulta que en ocasión de unas elecciones parece ser que la jurisdicción más grande del país es la electoral. Entonces la participación de la mujer, siendo la mujer evidentemente el grupo tan importante que representa, puede ser notable en las juntas electorales. Como usted tuvo durante todo el proceso de formación, ¿qué tanto vio de la mujer vinculada a esa parte de las juntas electorales? Sí, la mayoría de las participantes de las juntas electorales, por lo menos la que me tocó a mí con la capacitación, eran mujeres. O sea, teníamos una cantidad apreciable de mujeres. Y en nuestro tribunal casi el 70% son mujeres que trabajan allá. O sea, que le hemos dado importancia a la mujer. Y como te decía de la unidad, la unidad está trabajando con datos estadísticos que te voy a dar para tu observatorio. Hemos participado en eventos internacionales, formamos ya la asociación de juezas electorales. Fíjate que ya no es de juezas en términos generales, sino electorales. En este mes, digo, en el mes de marzo, en el Brasil, pues se celebró este evento y se formó la asociación de magistradas electorales. El Tribunal Superelectoral Dominicano llevó una propuesta de crear un portal de acceso a que las mujeres puedan acceder, ver más o menos la dinámica de los diferentes tribunales, ver estadística, también es interesante. Y entonces, esa propuesta nuestra fue totalmente aprobada. Esa plataforma tecnológica donde vamos a crear jurisprudencia unificada con relación a toda América Latina, digo, Iberoamérica. Esa es una primicia. Exacto. Para nosotros, claro que sí. Y bien, magistrada, pensando en los aportes del Tribunal en materia exclusiva de igualdad de género, ¿qué ha sido del Tribunal? ¿Cómo ha enfocado el problema? ¿Qué ha producido el Tribunal para producir o generar cambios en esa dirección? Sobre todo en ese rol que tiene de contener algunos poderes vinculados al género, un extremo del género en el ámbito político. Bueno, principalmente la unidad del Tribunal tiene que estar interrelacionado con todas las instituciones del Estado. ¿Por qué? Porque hay una agenda de desarrollo sostenible que es una agenda país y todos debemos incorporarnos a dar cumplimiento a eso establecido como compromiso de Estado. Y para eso hemos hecho acuerdos, estamos trabajando en acuerdos con las diferentes instituciones para tener una política unificada porque no podemos estar por acá y otro por acá. ¿Cuál sería nuestro enfoque? Nuestro enfoque, particularmente sostenido en los encuentros donde voy, que no podemos estar hablándonos nosotras mismas. si se va a hablar de igualdad de género, llenamos esta sala de mujeres. Los hombres no lo entienden. Los hombres no lo entienden. Porque nosotros sabemos cuál es nuestro rol. Lo que hay que sensibilizar es al hombre. Entonces, con el hombre que tenemos que trabajar. Entonces, en esa virtud, también el Tribunal Superior a través de esa unidad busca eso, sensibilizar al hombre que se incorpore. Porque no se concibe ninguna sociedad donde todo el control lo tengan las mujeres ni donde todo el control lo tengan el hombre. Es una integración, es una combinación de hombres y mujeres para tener una sociedad como la que realmente aspiramos. Qué bueno, qué bueno. Magistrada, nosotros estamos muy agradecidos de que nos haya acompañado el día de hoy. De verdad, es para nosotros un gran placer tenerla aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y siempre estoy presta a lo que ustedes consideren que le pueda servir. Y a ustedes las gracias por acompañarnos en esta entrevista del Observatorio Judicial Dominicano. Síganos en nuestras redes sociales. Será hasta una próxima. ¡Gracias!